Para yo enterarme de eso, ¿qué hago? Tengo que armar otra dialéctica, porque en mi cabeza no lo puedo resolver. En forma inversa, te estoy diciendo las tres cosas al mismo tiempo. Vamos, agilidad mental que se desarrolla gracias a seguir el tema. Una de las cosas más interesantes de lo que ocurre en los seminarios es que al final la gente está más despierta que al principio. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque, bueno, fuiste generando grupos neuronales distintos durante la reunión porque tenés que pensar con cosas que no son los pensamientos habituales. Y eso, tus neuronas están desesperadas. ¿Dónde voy? ¿Para dónde? No tengo que pensar con que, ah, si no puedo es porque me falta plata. No, es clausurado, ese busca por otro lado. ¿Me entienden? Bueno, eso hace un despertar que efectivamente funciona. Y te vas de aquí con los circuitos armados ya en tu cabeza. Bueno, encima. Ahora bien, para que yo pueda ubicar, desde lo externo, ¿con qué situaciones sé que me tengo que remitir a detectar en mí esta dialéctica a la gente con menos recorrido? ¿Con qué situaciones externas digo, ah, busco en el paso 1? Situaciones, caos, orden. También puede ser orden. También puede ser orden. Que el orden me frene. No te comas la forma de la cosa. Yo entro a un lugar y, no, no, acá las cosas se hacen de otro modo. Ah, no me frenó el caos, me frenó el orden. Pero me está frenando la misma dialéctica. ¿No es grandioso? Sí. ¿Entienden lo que es esto? ¿Qué significa? Algo muy serio. Significa que estás detectando cualquiera de las dos vías que parecería la opuesta y que, por lo tanto, esa no te puede frenar. Te puede frenar esta como la otra. En forma inversa. Quiero que me lo digan ustedes, por favor, a mí. Y sobre todo a la gente con menos recorrido acá. ¿Por qué? Porque los seminarios, los plenarios, las charlas introductorias son para esa intensidad. Para lo otro están los grupos de supervisión para lo que es efectivamente ya una aplicación directa, inmediata de cada caso. A la gente con menos recorrido le pido en forma inversa. ¿Qué pasa si yo me encuentro en una situación donde lo que me frena es el orden externo? No, acá las cosas no se hacen así. Acá las cosas las tienes que hacer rebaño en su vertiente orden, no en su vertiente caos. Te expliqué. Mira que el rebaño parece un caos y al mismo tiempo es un orden. Parece un orden y es un caos. ¿Qué pasa si yo en una situación llego y me está frenando qué? El orden de la situación. ¿A qué paso me remite? Al mismo. Ahora bien, ¿qué hago? ¿Con qué desactivo ese problema? Ok. La palabra, si me lleva a eso. No, por eso. Ya la usé supuestamente. ¿Eh? ¿Qué? Con la palabra digo, ah, lo que me está frenando es que estos son unos esquemáticos, unos rígidos. No pueden pensar, ok, me está frenando el orden. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué significa eso? ¿Ven? Este es el tremendo paso once. Este es el tremendo paso once. Nadie quiere tener el privilegio de... ¡Busco en mí! ¿Dónde está el orden? ¿Qué me está frenando? Nadie quiere ese privilegio. Afuera voy, le digo, le cambio la diapositiva. Si afuera te está frenando un caos, el caos está dentro. Si afuera te está frenando un orden, ¿a qué me estoy aferrando? ¿A qué orden? ¿Me entienden? En lo interno, por lo cual estoy frenado ante eso. Esa es la pregunta continua. Esa es la pregunta de la que el humano no quiere saber y no quiere saber y no quiere saber. ¿Qué? Que nadie te puede generar la realidad desde afuera. Y que si afuera chocas contra un orden, el orden es un enemigo que tienes que desactivar adentro y entonces afuera cambian las cosas. Justo cambio de guardia, justo ocurre... Ya les conté, no quiero perder tiempo hoy, lo tienen en Barcelona mismo, cuando me encontré con un caos en el aeropuerto, mi valija no había llegado, y resulta que voy a hacer el reclamo, les escucho, me escucho y detecto, gracias a escucharme, que... Uff, yo estaba agotado, ya eran las últimas etapas de uno de los viajes estos maratónicos. Ay, ahora lo único que me falta es las maletas y me voy a la hotel a descansar un rato. Faltan las maletas. ¡Yo le di la orden! ¿Escucharon? Pasamos al paso dos. Dale. Dale, aprovechamos. ¿Por qué? ¿Qué hice? Me encontré afuera con un caos. ¿Vamos bien? Un caos. El aeropuerto era un caos. Las maletas no habían llegado. ¿Qué pasó? Ese caos, precisamente, si yo me lo encuentro afuera, es porque lo generé. ¿Con qué generé que me falte la maleta? ¿Qué tuve que hacer? Pasar a el paso dos. Pasarlo a palabra. Y ahí me enteré dónde yo había generado ese caos. Claro, una parte de mí se quería volver a casa. Quería descansar. Entonces, para eso, una de las maneras más lindas, ¿cuál es? Que no aparezca la maleta donde traigo todas las cosas para enseñar. ¿Me entienden? Entonces, llego al aeropuerto y me digo a mí mismo, ¡ay, ahora faltan las maletas nada más y me voy a descansar un rato! Se los conté y les mostré el reclamo, ¿se acuerdan? Por favor, la gente que estuvo, ¿eh? Fue y hago el reclamo. ¡Ay, Dios! ¡Uy, Dios! Entonces, primer minuto, uno se estupidiza, ¿eh? Parte del rebaño. Entre este caos, ¿por qué me tocó a mí? ¿Para ahí? No se supone que esto es primer mundo. Yo vengo del tercer mundo. ¡Uy! ¡Fuera! ¡Eva! Adán, todos juntos tienen la culpa. Ok. Cuando llego ahí, bueno, aparece el mago en mí, o sea, ¿tiene la maleta o no? Porque puede ocurrir que sea bueno que la maleta no esté, si eso responde al orden del método de la magia. Cosa que me pasó en el curso de la verdadera historia de Cristo, donde yo sabía que ese curso en particular tenía que tener problemas, eso lo expliqué en el curso. Sí, sí. Ahí no me hice problema. En este otro no podía ocurrir. Entonces, efectivamente, ¿qué ubiqué? Mientras yo estoy pidiendo el reclamo, hago el reclamo de la burocracia para ver en qué lugar del caótico mundo quedó mi maleta, ¿sí? Digo, no, no, un momento, yo no quiero que pase esto. Entonces, ¿qué hice? Entro a buscar desde qué dialéctica en mí le armé el orden, ese, caótico a la cuestión. Ay, ¿se entiende? Sí. ¿Se entiende? Entonces, volví sobre mis frases. ¿Cuándo me refería a la maleta? Ah, y me escuché. Ahora faltan las maletas y me vuelvo al hotel. Ahora faltan las maletas. Obedezco. ¿Cómo no? Esa es la realidad. Me escuché la frase donde yo le había dictado el caos. ¿Vamos bien? Para eso, ¿qué hice? Dialéctica con palabra. ¿Ven? El sol, inti, es quien tiene la palabra en la cosmología inca. Igual que acá. El padre en el cielo es el que dice en la cosmología. Por eso es un sol que habla. ¿Ven? Inti representa, de hecho, Huiracocha se representa con aquel que con su palabra hace crecer y lo representa con la cara del sol. ¿Está claro esto? Sí. Ok. ¿Qué hago? Escucho eso. Al escucharlo, transformo en mí la dialéctica. Ah, yo le di la orden de que ahora faltan las maletas. Transformé drama en comedia. Me dio mucha risa escucharme a mí mismo. Cambia la energía de la situación. Yo ya había hecho el reclamo, ya había quedado así. Y me escuché decir eso. Y justo, ¿qué sucede? Bueno, quiero que se entienda. Lo estoy diciendo rápido. ¿Vamos pasito por pasito? Inmediatamente al decir esto, ¿qué pasa? Dentro tuyo se arma una dialéctica. ¿Cuál? En esa dialéctica, dialéctica, ¿entre qué y qué primero? Entre pensamiento y palabra. No vale que no entiendas. Tienes que entenderlo. Yo tengo que armar una dialéctica propia. ¿Con qué? Al pensamiento lo bajo a palabra. Ya no es una dialéctica que se queda en lo interno de la cabeza. Pero con eso que resuelvo el caos en mi cabeza y veo a qué orden está sujeto. A ver, al nombrar la situación, ¿qué pasa? Al escucharme mentalmente lo que estoy diciendo, ahí lo pasé a palabra, me escucho las ideas. No es la rumia mental, sino no es el rebaño. Entonces, ¿qué sucede? Primero, estoy armando una dialéctica entre pensamiento y palabra. Esa es la dialéctica con otro paso, exterior al primer paso. ¿Cuál es la dialéctica de la que me, entonces me alejo? ¿La dialéctica? ¿La dialéctica? Otra vez, la primera dialéctica. ¿Cuál es la dialéctica de la que me alejo? Orden, caos. Quiero que mantengan lo que estamos planteando. Para salir del caos, si no quiero caos, tengo que descubrir dónde está. Y para salir del orden, si contra lo que frené, ¿es contra él? ¿Cuándo quiero salir del orden interno? ¿Cuando en lo externo choco contra él? Orden. Si afuera me está frenando un orden, yo tengo que buscar en mí dónde me estoy aferrando un orden particular. Un orden que me dice, por ejemplo, esa orden que yo le di a la maleta. Un orden que en mí cree, ay, ya, ¿por qué no te volvés a casita? Porque no quiero la puta, porque no quiero, porque yo quiero estar acá, mi yo querrá. Y sí, por supuesto, mucho de mí que quisiera no salir del país, quedarme con mis hijos, ok, pero yo quiero esto. ¿Ves que yo le di la orden de generar un caos? Y por aferrarme a esa orden...